Pasando a otros asuntos, la vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías dio pasos fijos para integrar la fuerza de tarea anticorrupción. ¿Y esto cómo? Le voy a contar. Fue al reunirse con la jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz. En la cita aprovechó para promover el proceso legal que hace días reveló usted, seguramente se recordará, mencionó que fue, está estancado, paralizado por un amparo y del cual, pues, siguen sin revelar más detalles. La vicepresidenta pidió a la fiscal general haya un acuerdo entre el Ministerio Público y la Secretaría de Control y Transparencia a cargo de la vicepresidencia para crear una nueva fuerza de tarea que llevaría el nombre contra la corrupción. Y es que según la vicepresidenta, la Secretaría de Control y Transparencia no tiene el suficiente valor probatorio como lo tiene el Ministerio Público para llevar los casos de corrupción a los tribunales. Pero si no tengo al Ministerio Público a la par, la investigación que yo haga no tiene valor judicial. Entonces, si es una fuerza de tarea donde tenemos a un fiscal y tenemos un acuerdo con la Fiscalía contra delitos administrativos, todo lo que investiguemos juntos tiene valor y de una vez se traslada a los sustancias. Este fue uno de los temas discutidos a puertas cerradas con la jefa del Ministerio Público, la Secretaría de Control y Transparencia, así como algunos fiscales. Sobre las investigaciones a 11 exfuncionarios del gobierno anterior, la vicepresidenta dijo que después de que un amparo detuvo las órdenes de captura desde el pasado 24 de mayo, el proceso está estancado. Nosotros teníamos la seguridad que con lo que llevábamos de prueba era más que suficiente para pedir órdenes de captura para estas 11 personas. Sin embargo, la audiencia no se dio. Van 60 días después de eso y ni siquiera nos han dado una nueva fecha. Yo no puedo hablar más de la cuenta porque entonces ahí sí va a decirle el expresidente Colón que tengo toda la información y no es cierto. Yo lo que soy es presenté la denuncia, fui querellante decidido por un tiempo, por mi cargo tuve que retirarme, pero hay alguien más. Ante la negativa de revelar más detalles sobre las acusaciones, consultamos el portal de sistemas de información y consultas del organismo judicial donde Roxana Valdetti aparece en por lo menos 14 procesos como agraviada, como querellante y como acusada. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Rafael Ovalle.